No sé si te puedo hacer esta pregunta, pero de los miembros que mencionaste de Creston Family, tú pasaste desapercibido a Tripeo El Desacatado. Podría decir qué pasó con Tripeo, porque formaban parte de ustedes, del grupo. No, tú me entiendes. Solamente se decidió porque han pasado un par de cosas, tú me entiendes. Un par de cosas adentro del ciclo, tú me entiendes. Y nada, todo fluyó así. Pasó algo y ya. No eres parte del clan, tú me entiendes. Llegaron a buenos términos, ¿no? Cada quien por su lado, tú me entiendes. Cada quien por su lado normal. Y volverá nuevamente, o sea, a volver a hacer música tú con Creston Family, con el equipo per se. Claro que sí, claro que sí. Cien por ciento. Ya. Y con Capo 809 y Royce, ¿qué pasó con ellos? Que no lo veo ya. No, Capo, tú sabes. Capo tiene su vida, tú me entiendes. Su vida personal. Royce también. Royce, tú sabes. Royce Tapora también. Haciéndolo de él también. Ok. O sea, que se han quitado definitivamente de la música. No, 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 no. Siguen haciendo música. Ellos siguen haciendo música, tú me entiendes. Pero como te digo, vida personal primero. Ya. Y tú sabes que no hay, no hay inversionita. Cuando no hay inversionita, tú me entiendes. Tú tienes que hacer la cosa a tu manera. Tú me entiendes. Claro, claro. Y tú crees que ese es uno de los obstáculos que la música enfrenta realmente. O sea, de que el artista independiente realmente enfrenta. O sea, no tener un asesor de imagen, un manager y un equipo de trabajo que pueda trabajar de manera fluida en lo que es la música del artista. Claro que sí, cien por ciento, manito. Siempre en un artista tiene que haber un equipo, manito obligatoriamente. Tú me entiendes. Si el artista tiene su dinero, tú me entiendes. Obligado, obligado, tiene que buscar eso. Tanto si el artista tiene su dinero, le va un poco más fácil. Pero si no tiene dinero, tú sabes, si no hay inversionita, no hay nada. Tú me entiendes. Tienes que hacerlo a tu manera. O sea, fun, fun. Y hacerlo a tu manera como te salga. Tú me entiendes. Sí, porque dicen que uno sin dinero realmente. Uno camina, pero uno no llega lejos. Tú me entiendes. ¿Cómo te digo? Porque hay gente que se han pegado sin ni uno. Tú me entiendes. Y han llegado lejos. Pero esa suerte no la tiene todo el mundo. ¿Tú entiendes? Es una lotería, más bien. Exacto. Yo digo que es una lotería. Pero todo el mundo tiene que luchar por sus sueños, por lo que quiere. Así mismo es. ¿Y qué visión tienes tú con respecto a la música urbana en Estados Unidos? Especialmente, como dicen ahora, el norte. Pero el norte muchas veces se refiere nada más a Nueva York. Pero uno menciona acá a los raperos de New Jersey, de Pennsylvania, Connecticut, Boston, que también tiene su movimiento establecido también. O sea, ¿qué opinión tienes tú al respecto? O sea, ¿a quién se necesita como para poder uno desarrollarse realmente? Bueno, en verdad, en verdad, ahora lo que se necesita no falta nada, manito. En verdad, en verdad. ¿Por qué? Todo el mundo lo está viendo. Tú es el que está viendo el movimiento neoyorquino. ¿Sabes qué es lo que es? ¿Tú me entiendes? Aquí no hace falta nada. Aquí lo que hace falta es que dejen un poquito la adema y seguir trabajando como están trabajando. ¿Tú me entiendes? Y hay bailes raperos que son míos que están trabajando, están así, en masa. ¿Tú entiendes? Dándose amor. Que eso yo lo respeto. ¿Tú me entiendes? Y hay otros, ¿tú me entiendes? Que están en su chico, ¿tú me entiendes? En vaina, fun, pero que tienen que dejar eso, de verdad. Esa chiquelada, seguir, ¿tú me entiendes? Trabajando para darle algo más movimiento, ¿tú me entiendes? Aquí lo que hace falta es seguir metiéndole mano a los videos, más visiones, ¿tú me entiendes? Más visiones. Si fulano hizo el video así, trata de hacer el video mejor que fulano, ¿tú me entiendes? No es igual que fulano. Superar. Exacto. Es como una competencia, pero una competencia como olímpica realmente, se podría decir. Oye, de eso se trata, ¿tú me entiendes? De eso se trata, de dar lo mejor, cada tiempo. Sí. No, hago esta pregunta porque últimamente hemos visto artistas de la talla de Tari hablar de que aquí no hay medios de comunicación en el norte. ¿Cómo te digo? En verdad, en verdad. ¿Cómo te digo? Que no hay medios de comunicación en el norte, de que se necesita más medios en donde los artistas puedan exponerse más. Tú sabes, que hay medios también que han colaborado, han contribuido a la carrera de los artistas de manera gratuita. Te digo algo, te digo algo. Yo siempre he estado aquí desde chiquito, ¿tú entiendes? Y yo me quería aquí, ¿cómo te digo? Desde los 14 años para acá. Tengo un par de años bacanos aquí, ¿tú me entiendes? Sí. Y yo siempre he visto medios de comunicación aquí, ¿tú me entiendes? Lo que pasa es que hay haititas que no se quieren adaptar, ¿tú me entiendes? Y hay haititas que se olvidan de eso también. Cuando un haitita lo está usando, los medios de comunicación quieren venir a usarlo, ¿tú me entiendes? Pero yo haititas que se olvidan de medios de comunicación por aquí siempre, han visto medios de comunicación y cada vez siguen saliendo. Dime sí o no. Claro, claro. Siempre siguen saliendo medios de comunicación, ¿tú me entiendes? Yo siempre he visto un 100% urbano, ¿tú me entiendes? Que siempre estaba ahí apoyando. He visto un par de páginas también que están ahí. Claro, es así. Como debe de ser, pero que también los artistas deberían de ser un poco más agradecidos y... Y tomar en cuenta también el trabajo de cada quien porque uno no es artista realmente. Uno no compite con ellos. Pero... Es así.